Música Que todos nosotros vamos a ser nosotros mismos libremente y sin miedo a nada Porque yo sé que hay muchas veces que a veces no entendemos alguna cosa, a lo mejor las usamos o no las identificamos y precisamente por eso no podemos entenderlas y creo que antes de tratar de dar, de buscar, de criticar, es el momento de ponerlo con el dinero y decir qué es lo que está pasando y tratar de entenderlo no podemos entenderlas y creo que antes de tratar de buscar, de criticar es el momento de ponerlo con el dinero de criticar es el momento de ponerlo con el dinero acción acción y acción acción para que ustedes se suscriban sí, pero dile al boss que lo diga también al boss voz diles que se suscriban ajá y las notificaciones que las prendan y pregunta, pregunta ¿quién es el mejor conductor aquí en Latinx Now? no 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 no